¡Suscríbete! 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 a la unidad, a diferencia del presidente, yo no estoy viendo en las personas votos porque él hace sus cálculos, si mando a este le quita tantos votos a esta, yo veo corazones en cada ser humano, veo dolor, Ceci me acompañó, Ceci es una madre buscadora, abracé a muchas madres buscadoras a lo largo de estos dos meses que recorrí el país, en todos lados me encontraba mujeres pidiéndome que le ayudara a encontrar a sus hijas, a sus hijos, es un dolor tremendo, también estuvo Elsa, que es una mujer que recoge residuos en Puebla, vive de la basura, ella lo convierte en reciclables, gana si bien le va 800 pesos a la semana, de recoger cartón, de recoger PET, y cuando me dijo con tanto orgullo que su hijo se iba a recibir al día siguiente, por cierto, vino al evento, ya no me lo dejaron subir a todos, su hijo se recibió de odontólogo, para mí representó Elsa ese sueño de miles de mexicanos, yo dije, pues este es el sueño mexicano, la mamá que se levanta temprano, que le trabaja, y además me dijo, y mi hija que está al lado, que también se dedica a recoger residuos, está estudiando diseño gráfico, universitarios los dos, universitarios los dos, de una persona que trabaja en la basura, que trabaja en la basura, entonces, yo la invité, porque ella representa eso que el presidente no quiere, que le enoja, la que vende gelatina, la que vende tamales, lo que se llama el aspiracionismo, y venía Pedro Luna, que no pudo llegar por un tema de logística, él manejó tres horas en Houston, para verme en Houston, viene de un poblado, se dedica a la industria del gas, es un migrante exitoso, todo un personaje, y él me conoció en la Sierra Gorda de Querétaro, cuando yo fui funcionaria, hice la carretera en su pueblo, y me quiso alcanzar, hizo un TikTok que por ahí le recomiendo, que dice, Houston, Andrés Manuel tiene un problema, aquí anda la Xochitl en Houston, muy simpático, y estaba el comisariado de bienes comunales de Dios Padre, que con él he trabajado la defensa de su tierra por 23 años, no sabes todo lo que han sufrido para defender su territorio del abuso, del caciquismo, y para mí, esos cuatro personajes representan lo que yo quiero en este país, justicia, aspiración, oportunidades, terminar con la discriminación. A ver, hay muchos temas, la agenda es amplia y muy diversa, y vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible, pero parto de esto, esos tres personajes ciudadanos, que tú incorporas al estrado, los subes contigo, y envías un mensaje muy poderoso, porque junto a esos, estaban los líderes de los partidos, y para los que te hemos seguido a lo largo de las últimas tres décadas, tú has sido una persona que eso de la afiliación, la militancia, los logotipos, los liderazgos, no va contigo, no forma parte de tu trayectoria, de tu carrera, tú nunca has obtenido una oposición de elección popular por andar de queda bien con un líder partidista, y lo puedo decir porque me consta, lo he acompañado todos estos años, y ahora, como hemos debatido aquí enormemente, sin nada más que para postular las candidaturas y para movilizar, pues hacen falta los partidos, entonces, ¿cómo te sientes y cómo buscas esta articulación de seguir siendo tú, pero ahora tienes junto a unos líderes de los partidos que por decirlo menos para algún, y esto lo digo yo, tú no lo puedes decir porque es candidata, pero algunos de esos pues no son así como que impecables en su trayectoria política, y ahí tenías a los señores del PRI y a los señores del PAN y a los señores del PRD, ¿cómo articulas que ahora los partidos te respaldan, te apoyan, estás ahí, eres su abanderada, pero al mismo tiempo quieres construir una candidatura ciudadana? Primero, le agradezco a los partidos que se hayan abierto a la posibilidad de que alguien no militante de un partido encabece esta alianza, este Frente Amplio por México, o sea, sí tengo que reconocer que hay un mérito porque ellos pudieron tomar la decisión que tradicionalmente tomaban que era reunirse las cúpulas, los consejos y decidir este es nuestro candidato. A partir de la ola rosa hay una presión de los ciudadanos de decir abran, 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 abran y ellos deciden abrir. Me quisieron quitar mérito primero diciendo es que la van a imponer, no, conseguí un millón de firmas y segundo, pasé de cero a 55 puntos en la encuesta, o sea, yo empecé de cero. Dos, no era la favorita de los partidos, por mucho no lo era, yo fui una outsider que se metió, que entró de manera disruptiva y yo obviamente debo de reconocer que ya veo contentos a los partidos, o sea, al principio me dijeron pues esta que hace aquí, pues no es de nosotros, se nos coló, y como que ya se dieron cuenta que sí se despertó algo en la ciudadanía, entonces yo soy respetuosa, quiero rescatar lo mejor de cada partido y en este posible proyecto de unión, pues ahorita yo no estoy para juzgar a cada uno de los personajes, porque si no, pues me dedico a, este es muy limpio, muy pulcro, o sea, ahorita entran todos, pero cuando me toque nombrar, sí voy a revisar, o sea, sus trayectorias, sus trayectorias, pero en esta etapa todavía no, porque lo que dije, no rateros, no huevones y no pendientes, sí, o sea, sí, sí creo que este país necesita transitar a un nuevo tipo de funcionario público, entonces, yo rescato del PRI cosas importantes como es la creación del Banco de México, que hoy nos da estabilidad y que hoy le da certeza a la economía, dos, rescato del PRI la creación de instituciones como el IMSS, como el INE, como el Issste, que le dieron al país pues instituciones fuertes que impulsaron la democracia, ¿qué más rescato del PRI? Que al final de cuentas en el 2000 permitió una transición democrática pacífica, porque pudieron haberse empeñado como está pasando ahorita, o sea, al final sí hubo una transición democrática, lo entendieron, estuvieron a la altura de la historia, obviamente del PAN he estado ahí, no milito, pero sí me gusta esta idea de la libre empresa, me gusta la idea del bien común, entonces, y del PRD, pues estas ideas de justicia social, pero también de libertades, hasta MC podría caber bien conmigo con esta agenda de progresista, diría yo, entonces vamos tomando lo mejor de los partidos, yo ya les dije claramente que soy daltónica, o sea, yo voy a tratar de poner en el centro un proyecto, y que es el proyecto, resolver el tema de seguridad, el tema de salud, el tema económico, que no caminamos bien, cómo le hacemos para crecer económicamente, sé que hoy el presidente ya se fue conmigo por lo que dije de Pemex, yo dije, es más, se lo digo desde aquí, hoy Pemex tiene inversión privada, señor presidente, no sé si lo sepa, hay rondas que gracias a eso usted está produciendo 100 mil barriles de petróleo diario, gracias a esa inversión privada, yo lo único que dije es que hay que crecer esa inversión privada, porque Pemex hoy está perdiendo demasiado dinero, y se está dejando de comprar medicinas, invertir en escuelas, en otros temas prioritarios para el país, por estarle metiendo un barril sin fondo, entonces, no, no es ninguna sorpresa, hoy Pemex tiene inversión privada, y su gobierno lo hace, porque por aquello de que a lo mejor no está enterado, pero justo, digo cosas porque estoy convencida que hay que resolver el problema de la pobreza, y mientras Pemex se siga comiendo los recursos públicos como se está comiendo, no vamos a poder resolver el tema de la pobreza. para cerrar con esto de los partidos, porque es muy importante, además va a estar MC ahora en la discusión, pero no eres ingenua, llevas muchos años en esto, y los partidos piden rebanadas, quieren cuotas, quieren imponer cargos, quieren, es decir, está muy bien esto de vamos a tomar lo mejor y vamos a remar juntos, pero luego van a estar en el estirio y afloje de la repartición, cuántos curules para acá, cuántos para allá, qué gobernatura, cómo buscar el equilibrio de esas cosas, está complicado, ¿no? A ver, no va a ser nada fácil y ojalá me la pongan fácil, porque yo lo que quiero es estar en la calle, yo tengo que andar convenciendo corazones y no estarme peleando ahí en mesas interminables de egos, yo lo que le he dicho a los partidos, pongamos a los mejores para cada lugar, desde el regidor, el síndico, el alcalde, a veces es mejor poner al boticario del pueblo que a un güey que trae un prestigio nefasto y que nadie va a votar por él, entonces, yo lo que le he pedido a los partidos es hagan un análisis en cada espacio, quién es la mejor persona calificada, porque de lo que se trata es de ganar y no de poner a tus cuáles. ¿Tú no intervienes en ese proceso o se los dejas totalmente ahí? Ellos lo tienen, pero yo sí estoy escribiendo pues un manualito que espero tener esta semana de cuáles son mis obligaciones pero también cuáles son mis derechos y yo creo que dentro de mis derechos pues sí es poder vetar a alguien impresentable. porque te vas a llamar candidata y los candidatos en la cultura política mexicana pues palomeaban listas, ¿no? Me pregunto si esa atribución la va a tener Xochitl. No es mi intención en este momento no voy a tratar de buscar pero sí de garantizar que esas listas o esos candidatos no te quiten. Claro, no te resten. Cambió el momento a partir del 7 de septiembre comienza el ciclo electoral ya jurídicamente, formalmente y también es una página diferente le dimos vuelta a la página ya eres coordinadora del frente y de aquí hasta finales de noviembre, mediados de noviembre por ahí se va a definir la fecha ya no hay ni recorridos en el sentido que lo hubo previamente ni comienzan las pre-campañas. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué Xochitl y Galvez vamos a ver de aquí hasta que comience la pre-campaña? Ahorita sigo en el Senado y de hecho desde el Senado voy a hacer algunas propuestas en las que yo creo. Por ejemplo, el presidente anunció que va a bajar la pensión a 65 años. Estaba en 65 años cuando llegó y la subió a 68 y ahora la baja seguramente por un tema electoral. Yo le quiero hacer una propuesta al Senado o a mi bancada que esta pensión sea a partir de los 60 años en los municipios de muy alta imaginación. En los más pobres. Porque ahí la gente vive como 10 años menos que el promedio del país. Claro. Entonces, no es justo que mientras a ti te tocan la Benito Juárez o en Casa García Nuevo León una pensión por 14, 15 años, en estos municipios a lo mejor ni te toca porque te mueres antes. Entonces, a mí me parece que esa sí es una manera de focalizar a reducir la pobreza porque resulta que el Coneval dijo que subieron 400 mil las personas en pobreza extrema y están ahí. En esos municipios es donde están los pobres extremos. Es más, yo creo que ahí la pensión debería de ser más alta. No tengo nada con que la gente de las Lomas tenga una pensión, pero creo que a una gente de las Lomas no se le va la posibilidad de comer ese día si tiene o no tiene la pensión. A lo mejor se puede dar un detallito adicional, un pequeño regalito, unos zapatos, lo que sea, qué bueno. Pero allá la diferencia es si comes o no comes, si te mueres o no te mueres. Entonces, sí creo que ahí voy a dar un debate sobre por qué las pensiones deberían de ser distintas en las zonas de muy alta imaginación. Eso lo voy a hacer en el Senado, aprovechando que tengo ahorita tiempo de proponer algunos temas fundamentales, voy a presentar una iniciativa sobre inteligencia artificial. A raíz de mi experiencia no está regulada y creo que sí es importante regular el tema. Entonces, estaré ahí y por otro lado estaré construyendo las soluciones en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, de medio ambiente y entonces iniciará todo un trabajo de mesas, de expertos, de especialistas para que llegada la campaña pues tenga mucha claridad en qué vamos a hacer con el país. Hay agenda sólida, pero siguiendo lo que decía Enrique, desde el Senado, ¿sigues en el Senado? Sigo en el Senado hasta que empiece a la pre-campaña. Y ahí ya habrá que tomar decisiones. Ya me iré a la pre-campaña, por supuesto. Sí. Y pensar qué hacer con el país. En el mismo sentido, senadora, el equipo, estos meses o estas semanas también las vas a dedicar a construir el equipo. es diferente una contienda interna a una contienda con otras fuerzas políticas. Y da la impresión, quienes te hemos visto, pues que tú tienes un equipito por aquí, lo estamos viendo, chiquitito, seguramente súper eficiente. Súper eficiente y trabajador, pero necesitas más. A ver, es que eso es lo que tiene que tener deprimido al presidente, porque más o menos tres millones de pesos gasté. Estamos cerrando los últimos detalles, de los cuales quizá yo puse como ochocientos mil de mi bolsa y el resto en especie, porque todo donde fui fue aportaciones, ¿no? Que pagó el salón, el que puso el sonido, pero estaba documentado. Todo se puso documentado. Pero pues ya venimos a las grandes ligas. Pero si con esos crecimos lo que crecimos, pues ahora imagínate con un gran equipo, con más soporte, con los partidos, con las estructuras, pues entonces sí, agárrate, Claudia, porque ahí te voy. Entonces, ¿se integran gente como de la Madrid, por ejemplo? Sí, claro. A mí me parece que es un personaje con un gran talento, capacidad, el propio Santiago, estamos viendo en materia de energía ya equipos sólidos en materia de seguridad, por supuesto. Expertos, gente con conocimiento. Gente con conocimiento. Entonces, ten la certeza que estos días vamos a crear. Y luego también, pues la estrategia de la campaña, lo que queremos comunicar. entonces sí, vamos a conformar un equipo no tan grande, porque luego de tantos no se hace nada. O sea, ir llenando cada hueco, digo, a lo mejor si alguien que me ayuda con la logística para que ya no pierdan mi maleta estas niñas, porque estoy a punto de entrar al debate y no tengo ropa, porque no saben dónde quedó mi maleta, pues sí, la verdad es que nos rebasó la situación y yo espero que el equipo crezca los próximos días sin excesos. No pretendo, o sea, yo sí veo que en Moreno hubo mucho dinero. Yo vi muchos espectaculares, vi muchos camiones, vi muchos acarreados, o sea, allá sí hubo mucho dinero. En mi caso, la gente llegó como llegó. Mencionaste a Enrique de la Madrid, a Santiago Cris, la gente que se está enterando. Beatriz Pared. A ver, Beatriz y yo platicamos, tenemos pendiente una segunda plática. Yo soy una persona como prudente, hay que dejar que las personas tomen sus decisiones, pero por supuesto que para mí Beatriz es muy importante, sobre todo en la parte de gobernabilidad. Ella es una gran política y en el tema del campo. Vamos a platicar, la saludé esta semana, todavía estaba muy atareada con muchas entrevistas que ya he ido sacando porque tenía como... nos lo hicieron notar, nos lo hicieron notar. Nos dijeron que esperáramos nuestro turno. Oye, le corté una reunión una hora para estar contigo y lo valoramos. Y se lo dije ahorita a estos cuates, perdón, pero tuve que hacer una entrevista que para mí era importante. Entonces, Beatriz, por supuesto, y muchos otros personajes que no aparecían en escena y que me los encontré en los recorridos. gente experta en agua, gente experta en campo, gente experta en biotecnología, en inteligencia artificial. Y... ¿Sabes qué? Me encontré un cuate que le ha metido mucho a la atención de la salud con tecnología. Por ejemplo... ¿Salud a distancia o este tipo de cosas? Consultas... que tú traigas ya un aparato para que te mida... Un tipo... Un reloj de los que conocemos, pero más sencillo, más barato para las zonas más marginadas. Porque hoy la gente pobre sí se muere de cáncer, pero no sabemos que tiene cáncer. Sí, sí. Porque nunca se lo detectamos. Entonces, ellos han desarrollado unos kits muy básicos... De detección. De detección y con tecnología para ir a zonas marginadas. Entonces, yo sí me estoy imaginando mucha tecnología en el tema de salud. Qué bien. O sea, por ejemplo, digo, voy a soñar para que no me digan que es una propuesta. Podríamos surtir el 100% de recetas así. Con tecnología, claro. Con tecnología. ¿No? Entonces, ahí me encontré gente que le entiende al tema y que la voy a integrar. A ver, porque hay más cosas. Hay más cosas. Sí, una pregunta, Xochitl. ¿Qué respondes cuando el presidente dice que el bloque opositor quiere volver por sus fueros? cuando obviamente sus simpatizantes, los cercanos a él, dicen que tenemos la amenaza del conservadurismo que quieren volver al régimen de privilegios y corrupción. Que eres parte de una generación de políticos que en su momento gobernaron el país y que no cumplieron sus promesas. ¿Qué respondes? Porque en buena medida el eje de la narrativa del gobierno va a ir por ahí. Pues me hubiera encantado que se acabaran los privilegios, pero todos vimos una fiestota en Culiacán y vimos una casota en Houston. O sea, los privilegios no se acabaron. Se acabaron para otros, pero para los de su familia, no. Nunca han visto a mi marido recibir sobres amarillos o portafolios con dinero. La candidata de enfrente sí vimos al marido ahí con Ahumada haciendo cositas. O sea, cuando habla de la corrupción del pasado, él tendría que tener la capacidad de decir nosotros también fuimos corruptos. Él fue parte del PRI también. Dice que tanto cuestiona, pues él fue PRIista. Entonces, él quisiera como decir los malos. O sea, yo creo que hay personas buenas y malas en todos lados. Yo no pertenezco, yo no soy corrupta, yo no soy parte de una generación que tenga privilegios a costa del erario público. No me queda el saco. Justo cuando hablo de tecnología, hoy en su gobierno se robaron 15 mil millones en Segalmex. No en el gobierno de Peña ni en el gobierno de Calderón. Y lo más grave es que hay una impunidad tremenda porque tiene a Nacho Valle cobijado en la Secretaría de Gobernación y él mismo reconoce que el quebranto fue de 9 mil millones, no de 15 mil, bueno, que menos mal, solo 9 mil millones. Entonces, ni se han acabado los privilegios, ni se ha acabado la corrupción. Yo sí quiero hacer un compromiso con tecnología de reducir al máximo, presenté lo que le llamé los Ochinomics en el foro, en la parte económica, y yo hablaba de dos cosas que hacen que no venga la inversión en México, los moches, pero los moches del gobierno. Trata de ir a la CRE a sacar un permiso de gasolinera hoy, ahorita. No, no, es una pesadilla. Pero es moches. Eso no cambió. Y el tema de la falta de Estado de Derecho. Son dos cosas que se tienen que resolver para, o sea, que su gobierno no ha resuelto. La Cofepris, para obtener permisos de medicinas, también piden un dineral. Entonces, yo lo que le digo al presidente es, usted vive, pues la verdad en la luna, porque no se entera que hay inversión privada en Pemex ya, no se entera que hay corrupción en su gobierno o no quiere enterarse porque no le conviene. Entonces, no, yo no me compro ese tema. No soy parte ni de moches, ni soy parte de corrupción, ni de privilegios. Y lo dije claramente el domingo, yo sí creo en el 100% de capacidad, en el 100% de honradez y en el 100% de trabajo. A ver, abriste diciendo la unidad y fue tu mensaje central en El Ángel hace ocho días. Eso es algo que vivimos todos los mexicanos, este clima de confrontación, de diferenciación, este discurso constante desde el púlpito de Palacio dividiendo a los mexicanos. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo reconstruyes tejido social, unidad nacional? Es decir, podemos pensar distinto, tener una fe distinta, pero somos un solo país y creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo continuo y denodado por dividir, por establecer diferencias. Tú hablas de unidad. ¿Cómo se hace eso? Pues primero yo voy a hacer un esfuerzo tremendo para no caer en el odio y no atacar. O sea, una cosa es contrastarte, una cosa es señalar errores, pero yo el otro día vi cómo en la Cámara de Diputados me agredían verbalmente, pero no le salía espuma por la boca porque Dios es grande. O sea, una capacidad de odio, de denostación. O sea, en ese momento se pierde cualquier posibilidad de debate. en la apertura de la sesión, ¿no? Exacto. En la siguiente. En la siguiente, sí. Porque di un discurso. Sí, sí, se puso un furioso y lo vimos. Por mi discurso que di, pero yo no ofendí en mi discurso. Yo puse puntos en la mesa de por qué este gobierno le falló a los mexicanos en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud. No, ahí están los datos. 165 mil personas asesinadas, 50 millones de mexicanos sin servicios de salud. La economía no acaba de crecer. O sea, es una realidad. Pérdidas millonarias en Pemex, sobrecostos en Dos Bocas, sobrecostos en el Tren Maya. Ya nos acaba de decir que el Tren Maya nunca va a ser sostenible. Imagínate. O sea, vamos a poner dinero de las medicinas para que haya turistas que viajen por el Tren Maya. Pues no sé. Yo preferiría que hubiera dinero para reducir la mortalidad materna. Ha subido 30% la mortalidad materna en nuestro país. Cada mujer que se muere es una familia que se queda huérfana. Entonces, hay como prioridades. Entonces, voy a tratar de construir siempre un discurso propositivo, de no perder la sonrisa, de que no me saque de quicio. Difícil eso. Lo voy a hacer un esfuerzo. Y cuando ya llegue a ese lugar que quiero llegar, pues obviamente yo no voy a decir va a haber medicinas para los del PAN, para los de PIN. Va a haber medicina para todos los mexicanos. Va a haber salud para todos. Va a haber educación para todos. O sea, ahí es donde ya puedes construir. Pero ahorita sus seguidores van a ser súper violentos conmigo. Van a ser, inclusive empezamos diciendo que qué no me van a inventar. Bueno, pues amantes, espero que mi marido no se entere porque si no se me puede pedir el divorcio. Sería lo único que me preocuparía después de tanto año de vivir juntos y de llevarnos bien. en fin, yo voy a tratar de siempre proponer cosas, proponer cosas. A los morenistas, esos que le salía espuma en la cámara y que se... ¿Tú odias a Andrés Manuel lo observado? No, no, no. No, no lo odio. Por más que él me ataque, me denoste, mi corazón no siente ese odio. Yo te digo una cosa, en más de 30 años con mi marido nunca me he ido a dormir enojada con él. No sé lo que es echar un pleito de no hablarnos. O sea, digo, ching, se me olvidó que me peleé con este cabrón, pero bueno, ya ni modo. ¿Estás consciente de que van a tratar de descarrilar tu proyecto? Ahora la coordinación y en su momento la candidatura y quizás una de las fórmulas de hacerlo, ya referías, te van a inventar todo, te van a seguir insistiendo en que le sacaste provecho a tu tránsito por el poder público, por la delegación, creo que todavía era delegación, Miguel Hidalgo, los contratos, y por lo menos van a tratar de hacerte perder tiempo, atención y energía con casos judiciales. ¿Sí tienes internalizado ese tipo de ataque que vas a recibir? Ya lo intentaron, no ha prosperado, primero, porque no hay un solo contrato entre mi empresa y la delegación. no existió lo que el presidente afirma que existió. Dos, el presidente cometió un delito, él es el que cometió un delito porque hizo pública mi información fiscal, financiera, personal, y de mis empresas y de mis clientes. Hoy tengo un amparo para que el presidente lo bajara de las páginas, pero segundo, para que no lo vuelva a hacer contra ningún mexicano, porque si tú mañana le caes gordo, porque eres un periodista que le cae gordo como le cayó Loret, mañana saca tus cuentas tuyas y te exhibe para decir que estás al servicio de la mafia del poder. Eso no lo puede hacer con el amparo que tu servidora ganó. O sea, este amparo protegió a todos los mexicanos. Tercero, yo ya le dije al presidente que no ande de perdón a vidas. A mí que no me venga a decir que no me va a desaforar porque es muy buena onda. No, no, no. Yo fui a la fiscalía a presentarme porque ser empresaria no es un delito. O sea, ahora sí dice que su nuera es empresaria y es exitosa, ¿no? Y con eso pagaron la fiesta. Ah, chingada, entonces la nuera sí puede tener empresas y yo que tengo una empresa hace 31 años. Yo no soy empresaria ayer y mis empresas son legales y pagan impuestos y su gobierno también me dio contratos porque son legales. ¿Por qué me tengo que avergonzar de ganar un contrato en el sector público si yo no tengo un conflicto directo de asignación? O sea, mis contratos solo son el 5%. Por cierto, está manipulada la información. La que ponen no es... Yo tengo mis declaraciones, pero yo ya me presenté a la fiscalía y ella es la que dirá si hay algún delito, no el presidente. Y yo lo único que le puedo decir a la gente es preocúpense de aquellos políticos que salen empresarios y salen millonarios. No al revés. No al revés. Yo he sido empresaria y a ti te consta porque tú me entrevistaste siendo una experta en edificios inteligentes. O sea, yo lo dije hace rato, el esposo de la señora ahora coordinadora defensora de la 4T lo vimos recibiendo portafolios de dinero a su ex marido, pero en ese entonces era su esposo. Tú nunca has visto a mi marido recibiendo portafolios de dinero porque mi marido trabaja en esta empresa dando mantenimiento de manera honesta. Entonces, ¿qué prefieren los mexicanos? ¿Políticos que reciben sobres amarillos como los hermanos del presidente o un esposo que trabaja y una hija mía que trabaja y no otros hijos que quién sabe de qué trabajan y quién sabe de qué viven? Yo estoy muy orgullosa de ser empresaria, no tengo nada de qué avergonzarme, no he hecho nada indebido, no di un solo permiso ilegal porque los usos de suelo los del gobierno de la ciudad, no yo. No me han podido acreditar que yo di pisos de más, no existe. Entonces, estoy tranquila. Déjanos hacer una pausa y vamos a abarcar otros temas. Tú tenías el de la seguridad personal de la candidata. Perdón, ya me adelanté, de la coordinadora. Fui futurista, pero Xochitl Galvez, volveremos. Estamos de regreso con la senadora Xochitl Galvez y este rol. Yo tengo ahí otra inquietud así de ¿te la crees? Es decir, porque cuando haces este tipo de comentarios de pues estaba en cero y yo ya traigo tanto y en poquito tiempo y uno dice ay, como que ligero, ¿no? Y como que sencillo y vas a los mítines y yo te vi corriendo en el escenario, en el ángel y pegándole en la mano a la gente y todo y digo, guau, ¿no? Pero en muy poquito tiempo vas a ser candidata a la presidencia de la república y en esta silla hace un tiempo dijiste, no, yo voy por la ciudad, lo mío es la ciudad, yo no estoy pensando en eso, no sé qué. Y, ok, se acomodaron una serie de cosas, hubo un contexto político, hubo una serie de circunstancias, pero ¿estás consciente del papel histórico que hoy pesa sobre tus hombros? No quiero estar angustiada, no quiero perder la sonrisa, no, o sea, la vida me ha puesto en lugares en donde nunca he imaginado estar. Cuando llegué al gabinete presidencial, llegué por los cazadores de talento y yo cuando dije, ay guay, yo sí creía que a los secretarios de Estado se les salía el cerebro por la nariz o sea, yo no me veía ahí, yo, puta, yo así decía. ¿Y a qué conclusión llegaste ya que nos viste y dijiste, pues no, ¿verdad? Hay de todo. Hay de todo, hay unos que son bien güeyes porque me decían comentarios que decías, no, a ver, los indígenas son esto por esto y yo decía, pues este ni conoce ni sabe, en fin, estoy consciente de la responsabilidad, la asumo con mucho cariño, afecto, porque lo mío sí ha sido el servir al prójimo, nunca ha sido la mamonería ni venir al gabinete a hacer fantoche, por ejemplo, realmente los problemas que yo me encontré en las comunidades indígenas como el tracoma en Chiapas que dejaba ciego adultos, a mí me estrujó el corazón cuando vi a los niños llevando a los adultos por esta bacteria y regresé, le dije, Julio, lo podemos resolver, ¿qué se requiere? No, pues agua limpia, pues órale, Paco, necesito mil millones para llevar agua, no, pues solo viven 18 mil, o sea, a ver, costo-beneficio no va a haber, pero se quedan ciegos, lo mismo en la Sierra Cora Huichol, se requirieran ahí como mil doscientos millones para llevar la carretera, para electrificar toda la tepehuana, hicimos la ruiz Zacatecas, hicimos la... Hacían el gasto de kilowatt por costo y creo que es lo más caro que hubo, pero hubo electricidad. Exacto, lo mío es eso, lo mío es resolver problemas. Pero nada más termina la historia, el tracoma se eliminó ahí, ¿no es cierto? Se eliminó, y se eliminó porque nos pusimos a trabajar y el hospital de la montaña de Guerrero era el lugar donde más mujeres morían de parto en el país y también con Julio le entramos y construimos el hospital de la montaña y construimos el de Huachochi y si tú ves los números de la reducción de la pobreza extrema con Fox, se redujo la pobreza extrema en el sexenio de Vicente Fox, pero se redujo y en este subió y se redujo, no traigo la cifra concreta, te la prometo mandar, pero una reducción como de 12 millones de personas, más o menos, de pobres extremos, pasaron a pobres que tampoco es una tranquilidad, lo mío es eso, lo mío es resolver problemas, no estar, o sea, yo no me imagino estar hablando dos horas, bla, 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 yo mejor, a ver, vengan los números de Pemex, vamos a resolver ver cómo hacemos deficiente a Pemex, cómo le hacemos para que como Brasil, que mandan petróleo pesado a Estados Unidos, traen ligero, lo refinan, ganan tres dólares por barril y aquí perdemos treinta dólares, porque refinamos pesado, que desperdiciamos casi el 40% en combustóleo, y Pemex está quebrada, está al punto de la bancarrota. ¿Tiene solución? Ya lo mencionaste tres veces, creo que traes el tema, pero cuando lo analizamos aquí en el programa, decimos, digo, pierde aquí, pierde acá, pierde allá, y Enrique daba la cifra hace unos días, un billón de pesos de subsidio en el... 1.2 billones, 1.3 billones. ¿Y eso cómo se corrige? Pero a ver... O sea, hay que cerrar Pemex. No, a ver, es que ese es el meollo del asunto, mientras sigas gastando ahí no va a haber para resolver la pobreza. Claro, claro. Y eso se lo tenemos que decir a los mexicanos, porque no va a haber medicinas, no va a haber escuelas de tiempo, porque no hay de dónde sacar dinero. Yo preferiría, Enrique, una petrolera que a lo mejor produjera un millón de barriles, pero que no nos costara, que fuera eficiente con el medio ambiente, que fuera rentable, y a lo mejor para qué llegar a dos millones de barriles perdiendo. Hoy, te quiero decir que hemos perdido 300 mil barriles Pemex de producción, el sector privado, ese que el presidente dice que no existe, produce 100 mil barriles, y lo que ha logrado Pemex, con todo este dinero que le han dado, es 150 mil barriles, o sea, 50 mil barriles más que el sector privado, y el sector privado no nos ha costado dinero, comparten nuestras utilidades con el gobierno, y el sector público, todo lo que le has metido para producir 150 mil barriles. Entonces, hay que sentarse para ver en qué punto Pemex es rentable y deja de costarle dinero a los mexicanos, porque si no, no va a haber dinero ni para subir las pensiones, ni para llevar medicinas, ni para resolver la pobreza. Ya, te dijeron que lo quieres privatizar, pero bueno, hay más, adelante. No, Víctor, perdón, sí. Sí, la última vez que estuviste en esta silla, nos contaste cuando fuiste a Palacio Nacional para pedirle el acceso a la mañanera y que no te dejaron entrar. Y dijiste, me trataron muy mal la gente que estaba ahí, no era ni siquiera aspirante, ¿no? Y después ya vino la historia que conocemos. Digo, lo traigo a cuento porque estás diciendo que estuviste en la tribuna de la Cámara de Diputados en donde también te trataron mal, Pero bueno, fueron los diputados, bueno, los morenistas, sí, los morenistas, bueno, los del bloque oficialista. Hay mucha expectación por esta campaña que viene porque los dos bloques con posibilidades de ganar llevan mujeres candidatas. Vamos a tener una presidenta de la República por primera vez en la historia del país. ¿Cómo piensas tú hacer tu campaña respecto a Claudia? Es decir, ¿tú estarías dispuesta a no caer en descalificaciones? Nos dices, yo estuve en la Cámara y no insulté a nadie, no lancé una ofensa a nadie. Hacer una campaña de contraste, no de descalificaciones, no de insultos, no de agravios. Mira, ayer hablaba yo con un amigo y me decía, ¿cómo vas a hacer para que no, por criticar a Claudia, te digan que haces misoginia? Yo creo que la misoginia, pues, una cosa es que yo te descalifique por ser mujer y yo te cuestione tu pensamiento político. Son dos cosas distintas. por supuesto que a Claudia la voy a cuestionar por la línea 12 del metro, pues no más faltaba. O sea, y eso no es misoginia, pues eso es resultados. Por supuesto que además la impunidad, al día de hoy no hay una persona en la cárcel por la muerte de 26 personas. el que yo diga que Claudia sigue instrucciones del presidente, pues puede sonar que es misoginia, pero pues ella lo dice que va a seguir con el mismo proyecto. O sea, no es que yo lo diga, ella dice que hay que continuar con el mismo proyecto. Pues yo pensaría que ella tuviera pensamiento propio de decir, pues esto no ha funcionado y hay que cambiarlo. A lo mejor para ser candidata estuvo bien, pero no puede seguir diciendo que la estrategia de seguridad está bien. No puede ser, porque sería negar una realidad que... Y la verdad es que cuando fuimos a marchar al Zócalo el 8 de marzo, nos echó gas pimienta o nos echaron gas lacrimógeno. Yo estaba ahí, mis ojos lloraron, yo corrí porque no se podía respirar y el Jafús diciendo que no es cierto. Claro que fue cierto. ¿Por qué no escuchar a las mujeres en lugar de reprimirlas? Entonces, claro que va a haber debate con ella, pero eso no es ofenderla. O sea, ofenderla, pues estos memes que salieron cuestionando su origen étnico, por ejemplo. Pues no, o sea, ¿eso qué? A mí eso no me importa. No, es mexicana. Es mexicana, punto. Yo me he apellido Kurchenko, pero yo nací aquí, pues. Exacto, exacto. Eso no puede estar en cuestionamiento. En cambio, ellos sí, ¿cómo se han metido conmigo si soy o no soy indígena? Sí, o si eres de adeveras. Habrá unos de adeveras y unos que no. Hay unos indígenas que se hacen pasar por indígena. No entiendo eso. ¿Por qué te regatean el origen? No entiendo. O sea, porque les encanija que haya salido de ahí y sea exitosa. Eso no lo soportan. Pero eso es algo que yo decidí hace muchos años de mi vida. Pude haber decidido ser güerita, ser mestiza, ¿no? Y nadie lo hubiera cuestionado. Y también hubiera sido válido. En fin, esas cosas son las que no se valen. A ver, antes de que se nos acabe el tiempo. Marcelo, y todo el proceso de Morena, yo sé que tú estás fuera, no participaste, pero tienes un análisis político al respecto. Ahí ya se rompió, ya no hay curación, ya no hay nada, ¿crees que va a haber? O, del otro lado, Xochitl ya inició un diálogo con Dante Delgado o no hay posibilidades de eso. Vamos a dialogar con Dante, Dante está resolviendo temas internos, él ya sabe que quiero dialogar con él, ya se lo hice saber, nos saludamos el día miércoles en el Senado y le dije que yo estaba lista para que pudiéramos platicar, él tomó mi mensaje y esperaré su respuesta. Este, ¿hay apertura? Yo creo que sí, hablo con todos. De tu parte, claro, pero pienso de la suya. A ver, vamos a ver, no te puedo decir si sí o si no, pero yo creo que al menos me va a escuchar y al menos vamos a dialogar antes de que Dante tome cualquier decisión, estoy segura que va a platicar conmigo. No voy a apostarle a la división de MC, no va a ser mi estrategia dividirlos, porque tampoco reconozco a Luis Donaldo su madurez política de decir no voy yo a ser factor de división, creo que eso se lo valoro, se lo reconozco y auguro para Luis Donaldo un gran futuro político. A veces en la vida ser prudente es bueno. Él tiene la edad, yo ya no, yo ya, o es esta o es esta. Este, Marcelo, hay que decir algo que es cierto, que también puede sonar, ah, claro, que el presidente desde hace cuatro años decidió que era Claudia. Pero el país entero lo vio, yo no entiendo por qué algunos no. Estás de acuerdo. Dinero, apoyo, este, gobernadores, ahí estaba clarísimo, el mensaje hasta era es Claudia, o sea, no, no, no había equivocación, obviamente había que vestirla de democracia y de una encuesta y cuando Marcelo, que no dudo que tenga las pruebas, no sé si las vaya a presentar, pero es cierto que todo el mundo operaba para ella, es cierto, es cierto que la cargada estaba con Claudia. Se la volvieron a hacer a Marcelo porque él debió haber sido el candidato en 2012 y no lo dejaron y él se dio su espacio y yo creo que ahora pues las consecuencias ahí están, pero bueno, yo le mando un abrazo y también esperaré si él quiere platicar conmigo. Tú estás en la discusión de tener un diálogo con Marcelo. Por supuesto, con todos, con todos los que quieran construir algo distinto en este país. ¿Y es una figura que para tu proyecto sería válida integrar? Yo creo que es un hombre con experiencia y es de los pocos que yo siento que en este gobierno tuvieron posturas para mí respetables. Claudia fue al Congreso a defender la ley de la industria eléctrica que le apuesta a los combustibles fósiles y Marcelo fue al Charme Sheik Egipto a presentar una propuesta de NDC para contribuir a mejorar la reducción de emisiones. Eso me gustó, al menos lo intentó, al menos estuvo allá en Egipto haciendo una propuesta que el gobierno no ha hecho nada, pues es otra cosa, pero él la presentó como gobierno mexicano. ¿Eres consciente, Xochitl, de que este es un proyecto cuesta arriba dos razones? En los careos que hacemos en el financiero regularmente, todavía en el careo Claudia Xochitl hay una ventaja de 10 puntos a favor de Claudia. La aceptación, la aprobación presidencial en nuestro último levantamiento anda en 57%. Claro, las acciones de gobierno no tienen ni lejanamente esta aprobación, pero el personaje sí. Esto representa escalar, escalar y escalar y escalar. ¿Estás consciente de ello? Toda mi vida ha sido en contra, toda mi vida, desde que mi papá me dijo que no podía ir a la secundaria y me dio un manotazo y me dijo que secundaria ni que la, ahí está el metate y yo dije ni más, voy, no te vas a la ciudad, no te voy a apoyar económicamente, me voy, así tenga que trabajar y trabajé de telefonista y entré a ingeniería a estudiar. Así ha sido siempre, bueno, cuando entré a esta contienda me dijeron tú no eres la favorita y entré y aquí estoy sentada. Quizá Claudia ha tenido el piso más parejito y a lo mejor en momentos difíciles cuenta la fortaleza porque hay momentos complicados en donde tú tienes que sacar la casta. Yo nunca he tenido a alguien que me lleve de la mano, nunca. Siempre he sido a contrapelo. Diez puntos no es nada. Diez puntos es la diferencia más pequeña con la que yo arranqué en una campaña. Candidata a gobernadora arranqué en seis puntos y acabé en más de 40. Sin dinero y sin los partidos que hoy tengo. A la delegación arranqué en 25 puntos abajo y acabé ganando por cinco puntos y tampoco sin dinero, sin espectaculares, sin camiones. Ahora sin dinero porque yo decidí que no quería que hubiera dinero logré remontar a los 12 candidatos del frente y posicionarme en primer lugar en las encuestas en ocho semanas. O sea, algo debo de tener. Soy todoterreno, soy cuatro por cuatro, estoy acostumbrada a pararme una chinga en la vida y lo voy a hacer por México porque si yo supiera que el país está bien, la verdad dices que se queden pero el país se está hundiendo y es nuestra última oportunidad. De verdad, vamos de picada porque el presidente no acepta que se ha equivocado y la angustia que yo vi en mi recorrido en Cajeme, en Tijuana, en Culiacán, en Celaya. Yo me quedo y quiero cerrarles diciendo el papá que me dijo rezo todos los días cuando llevo a mi hija al camión para que la delincuencia no la voltee a ver porque aquí han desaparecido muchas jovencitas. Soy mamá de dos hijos que todos los vieron y regresa porque mis hijos lleguen sanos y salvos a casa. No podemos seguir los padres viviendo este miedo. Ya es hora que los delincuentes empiecen a tener miedo. Ya nos hablaste de Pemex, ya dijiste que estás de acuerdo con el impulso que dio el PRI a la creación del Banco de México, pero la pregunta es, T-MEC y relación con Estados Unidos porque vamos a tener una elección paralela prácticamente con Estados Unidos y también allá se puede complicar. Trump y Biden van a estar felices con hablar con una mujer práctica que resuelve problemas. A ellos lo que más les conviene es que México crezca económicamente y México si resuelve el tema de energía, el tema de seguridad, el tema de certeza jurídica, Estado de Derecho, va a traer inversiones importantes en campos de mucha innovación tecnológica. Tenemos que dejar o emigrar lo más posible de la maquila, manufactura a la mente factura porque ahí es donde están los empleos bien pagados y ahí es donde podíamos entrarle a los temas pues obviamente de semiconductores, de inteligencia artificial, de robótica, de electromovilidad, de la industria farmacéutica que son industrias muy poderosas que nos pueden generar buenos empleos. Yo digo que para mi tema internacional tengo dos brújulas. La brújula de los valores donde el respeto a los derechos humanos para mí son indispensables, no camino con países autoritarios que violenten como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela y mi otra brújula es la realidad. El 80% de nuestro comercio es con Norteamérica, más del 80% del turismo viene de Norteamérica hacia México y tenemos 3200 kilómetros de frontera. Entonces, no ver la realidad es ponernos una venda en los ojos. Nuestro aliado estratégico es Estados Unidos. Vámonos a plantear dos temas en la mesa con ellos en el próximo tratado. Uno tiene que ver con energía y otro tiene que ver con seguridad. Hablemos de seguridad sin tapujos porque de allá llega mucho dinero. Un kilo de fentanilo de percusores químicos te cuesta 100 dólares y puesto en el mercado cuesta 1.2 millones, 1.4 millones de dólares. Es demasiado dinero que está financiando a la delincuencia en nuestro país. Tenemos que abordar tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata y sobre todo lavado de dinero. Y eso es una agenda internacional no solo con Estados Unidos pero principalmente con Estados Unidos. Se nos está acabando el tiempo, les voy a pedir conclusiones. Dijiste hace un momento y lo retomo rápido, es nuestra última oportunidad. ¿Por qué? Porque el NIR Shoring no va a volver a pasar. No vamos a tener una oportunidad como esta para crecer económicamente y para que los jóvenes de México tengan un mejor futuro. Y esta visión en la 4T de apostarle a los combustibles fósiles no es la que el NIR Shoring está buscando. El NIR Shoring está buscando energía limpia, está buscando desarrollar económicamente el país y ellos tienen un odio contra el empresario, un odio, sea quien sea. Pues para concluir solamente desearte mucha suerte. Sabes que acá tienes el espacio abierto y seguiremos conversando. Hay mucha agua que va a pasar bajo el puente todavía en los próximos meses. un río caudaloso de acontecimientos. Así que creo que habrá mucho que conversar. Muchas gracias por habernos dado este tiempo, Xochitl. Gracias también, Xochitl. Y pues suerte me suma aquí al buen deseo de Enrique. Éxito porque pues falta mucho para llegar a la elección. Viene pre-campaña, campaña y bueno, será interesante mantener la conversación contigo en este periodo. sé que y reconozco a tu equipo que nos hayan abierto este espacio porque pues ya nos habían mandado hasta la cola de la fila y hay creo que 257 solicitudes de entrevista de medios nacionales e internacionales. Así es que gracias, de verdad valoro mucho que hayas abierto este espacio. Sentimos o voy a cambiar la conjugación porque a lo mejor es personal este sentimiento que yo califico como de claramente tercer mundista que es orgullo por el mérito ajeno. El mérito es tuyo, el mérito es haber construido este consenso de partidos, haber competido en condición y aquí estás y aquí estás sentada y en dos meses vas a ser candidata a la presidencia de la república en un momento y en una coyuntura histórica. Te deseamos todos aquí y estoy seguro que mucha gente en la pantalla éxito, coraje, valor, que no pierdas la sonrisa pero que es uno de tus grandes atributos y de tu gran capacidad de comunicación y hago votos porque en esta etapa que señalaba Enrique de construir equipo, traer expertos, sentar machuchones citando a los clásicos, hagas un muy buen trabajo porque será necesario. Muchas gracias. Estuvo más difícil salir de Tepa a la UNAM que del Senado al Zócalo. Eso, muy bien. Soy Chutlgalve, señoras y señores, Enrique, gracias, buenas noches. Gracias. Víctor, gracias, buenas noches. Y aquí en la Silla Roja, como siempre, puntualmente en la semana entrante hasta entonces. Gracias.